Música 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 Mueve la panchita milita, mueve la panchita, muueve la panchita señorita, mueve la panchita, muueve la panchita. Un poco de la momenta Ok, vamos a ver al micro Seguimos, nos vamos viendo Un poco de la noche Nivel, brisa, marina No vamos de tiempo Oh, madre mía Hoy no llegamos, eh Hoy no llegamos Queridas y queridas koalas El concierto está a punto de empezar Queda prohibido Aranar los asientos, preparar por las paredes Y cavar hoyos para hacer vuestras necesidades Vale, vale, vale Coalas ¿Cómo que koalas? El concierto en Australia En la semana que viene Aquí solo hay Gallinas, conejos Cervos, burros Como tú Andamón, el aviso genérico Por favor ¡Es genérico! Querido público de todas las especies ¿Ese? El concierto está a punto de empezar Vale, ok Bueno, no es más que me la he utilizado Poco antes de cada actuación Porque si no fuera por mí ¡Vaya el sastre! A punto de empezar Y de menos Todo por hacerlo ¡Eh! ¿Y tú qué haces ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¿O te estoy hablando? ¡Ja! ¿Cuál es tu número? ¡Ese es treinta y cinco! ¿Ok? Ah, tengo un hueco preparado para ti Justo acá arriba ¡Oye! ¡A mí no me des la espalda! ¡Ah! Cinco exámenos de pesada Te pongo todo tu corazón ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿cierto que te has creído que tú trabajas para mí? ¿Qué pasa, linda linda? ¿He hecho tu primera vez? ¿Tu primer concierto? ¡Ah! ¿Tienes miedo a las alturas, verdad? ¡Ah! ¿Otro competido? Claro Me los traen los concursos de la tele Siempre a ras de suelo Escucha, linda linda Iluminar las cosas desde las alturas modas Te juro por mi viejita Te juro por mi viejita Que cuando te vuelve ahí arriba Te voy a dejar en amor mirado ¡Uff! ¿Será posible? ¿Cómo es un pedaño? Si esto va a ser por tu culpa No es un concierto va a ser por tu culpa Y por la... No es que nadie me hace caso aquí ¿De que estoy el último mono? ¡No! 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 No! ¡No! 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 La estrella más adorada Es lo que uno quiere es que lo tanta Aullar Moverse como un animal ¡RICO MONTANA! Todas quieren cantar con él Todas quieren bailar con él Todas quieren beber con él ¡Se me va! ¡Se me va! ¡La cadera! ¡Se me va! ¡La cintura! ¡Se me va! ¡Los los quince! ¡Se me va! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡¿Qué te parece? ¡Los vecinos que no quieren formar parte de este show! ¡Vamos a Perú, mi amor! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡La cadera! ¡Se me va! ¡La cintura! ¡Se me va! ¡Los timidos! ¡Se me va! ¡Qué locura! ¡A que mola! ¿Tú? Sí, papá. 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 Es mucha morir interlita porque esto no lo sabe nadie. El concierto de hoy no va a ser un concierto como los demás. Van a ocurrir sorpresitas, van a ver cosas inesperadas. Y tú vas a ser testigo privilegiado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque entre todas las fans van a venir tres... Tres servitas que van a camparnos. ¿Quién sabe por qué? Por un conmigo y te lo cuento. Vamos, mi teatrita, que el concierto está a punto de empezar. constituyente y grande, por eso. Tres servitas que van a orbitals ser genomazona. Tres servitas que van a ser Buenos Aires. No loНАE injuries sus tra starlos. ¿Se puede saber quién Oficos ha cogido mi móvil? ¿Has sido tú? ¿Yo? ¡Fanny! Devuelveré inmediatamente mi móvil. ¿Qué dices? Pero si este es el mío. Tienes razón. Yo jamás me pondría un fondo de pantalla tan hortera. ¿Hortera? Hortera es que cuando te llegue un WhatsApp... Claudia, tienes un WhatsApp. Suena en tu propio nombre. Creo que es para ti, Claudia. Espero que tengas una buena explicación, Ramona. Necesitaba buscar información para mi trabajo de ciencias naturales. Y como mi móvil no tiene internet... Pero si el curso ya ha acabado y sacaste un 10. Pero... Voy a por la matrícula de honor. Matrícula de honor en los mejores vídeos de Rico Montana. Porque según el historial, el único que has mirado... Claudia tiene su casa. Así que... Rico Montana, ¿eh? No sé quién es. ¡Confirmado! ¡He conseguido tres entradas para el concierto de Rico! ¿De verdad? Es un cantante, ¿no? Las entradas no estaban agotadas. Fue tan sencillo como pedírselas al jefe de protocolo. Solo pedírselas... Bueno, tuve que sacrificarme y darle un beso. Bueno, no es tanto sacrificio, ¿no? ¿Qué no? Era un oso olvidero. Y del beso por poco me aspira. ¿Me trompa todo? Bueno, el caso es que nos deja las entradas en taquil. ¡Ay, qué gracios! ¿Quién me pondré para el concierto? Vale, guapa. Tú solo tienes un vestido. Es verdad.